El día de hoy Y a las mujeres del Pañuelo Celeste yo no las quiero criticar, sino simplemente decirles que no se quisieron informar, que se quisieron mantener en una idea cerrada y que no valoran lo que va pasando alrededor de ellas, las muertes. El Estado argentino sigue manteniendo vínculos profundos y estratégicos con la Iglesia Católica. Es el mismo Estado que no nos educa, es el mismo Estado que no nos brinda herramientas para cuidarnos, es el mismo Estado que mantiene y sostiene la muerte de miles y miles de mujeres por abortos clandestinos. Es por eso que las estudiantes secundarias, las adolescentes y las jóvenes en general estamos llevando a cabo una lucha enorme. Es la lucha por el aborto legal seguro y gratuito. Es la lucha por una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género, pero también y justamente por eso es la lucha por la definitiva separación de la Iglesia y el Estado. Es la lucha por la erradicación de todas las violencias y opresiones que sufrieron nuestras madres, nuestras abuelas y las mujeres de generaciones anteriores. Es la lucha, nada más y nada menos, señoras y señores diputados, por vivir libres, por nuestra libertad, por la libertad de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!